¡Hola! Soy Rosy y él es mi esposo Juan. Somos padres de familia como ustedes y hace un tiempo hemos notado que nuestros hijos conversan menos con nosotros. Nos sentimos lejanos. Nos preguntamos qué hacer para conectar con ellos. ¿Les ha pasado que cuando les preguntan algo no responden o a veces se ponen rebeldes? Muchas veces como padres nos molestamos por esto con nuestros hijos, pero en verdad nos preocupamos porque queremos saber si tienen algún problema o en qué cosas están pensando. Para nadie es un secreto que la mejor forma de llevar la relación con nuestros hijos adolescentes es una buena comunicación. Y una buena comunicación no es quedarse callado o ceder ante cualquier capricho del hijo. Tampoco es ser agresivo e imponerte ante cualquier idea u opinión de ellos. Una buena comunicación debe ser asertiva, calmada y respetuosa. Cuando conversemos con nuestros hijos no solo es importante saber hablarles, sino también escucharlos, mirarlos y estar atentos a cada palabra que dicen. Recuerden que nuestros hijos están pasando por una etapa de cambios. Por eso ellos necesitan que los escuchemos, que comprendamos sus gustos y sueños. No critiquemos o juzguemos sus ideas porque no siempre van a pensar como nosotros. Y si queremos que mejoren en algo, no los griten, lleguen a acuerdos y hablen con ellos. También es importante que celebren sus logros. Motívenlos permanentemente a seguir esforzándose, siempre resaltando lo positivo de las cosas, aun cuando no hayan logrado una meta o victoria. Hagan que se sientan apoyados por ustedes. Aprovechen los momentos en familia para fortalecer la relación con ellos. Fijen en casa un espacio y tiempo tranquilo, sin discusiones. Mírenlos a los ojos cuando hablen con ellos, así sabrán que les prestan toda la atención. No generalicen si se equivocan con algo. Y si queremos que hagan algo, pídanles ayuda, no les den órdenes, así se sentirán más comprometidos. Cuiden su tono de voz, no es necesario gritar y no usen palabras ofensivas porque afectamos su autoestima y generamos resentimientos. Ahora que sabemos cómo acercarnos a nuestros hijos, respeten sus opiniones e íntégrenlos a las conversaciones de la familia. Tengan siempre en cuenta que en la adolescencia son años maravillosos y a la vez muy complicados para nuestros hijos. Por eso, lo mejor que podemos hacer es acercarnos a ellos, escucharlos, comprenderlos y aconsejarlos. ¡Conversemos con nuestros hijos para hacerlos poderosos!